¿Qué pasa familia? Soy Custen, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a Dragon Ball Online Global y os estaréis preguntando, what the fuck Custen, ¿qué, qué, qué, qué haces? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué es este vídeo? Bueno, pues este vídeo voy a ver cómo baila Custercia, bueno, como estaréis imaginando y como estaréis leyendo por el título, voy a hacer una serie de vídeos con Custercia no lo sé si también crearé un... un Namekiano y también haré una serie de vídeos jugando con ellos y demás el Saiyan que tengo a Custercia lo voy a dejar a... pues para directos y demás y bueno, pues básicamente esta serie de vídeos quiero hacer básicamente las primeras, por así decir las primeras misiones de estas dos razas que quedan y bueno, vamos a ver qué tal va la cosa, a ver cómo va evolucionando esta miniserie y nada, vamos a comenzar, vamos a crear a Custercia, ok y vaya hombre, ya lo tengo creado desde la beta, es que me cago en todo pues, 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 pues ¿Cómo la llamo, tío? a... ehm... Custer... Custer... Ah, conceta, tío Custercia, así Santo Dios, qué daño a la vista pero bueno, es igual Eh... let's go Vamos al Channel 0 Oh my God Hace mucho tiempo que no juego con los Maggiens y bueno, pues, desde aquella beta cerrada que hicieron y vamos a ver qué tal va el asunto A ver... bueno, espero que os guste el inicio de esta serie y demás Es una forma también de subir Dragon Ball al canal Y bueno, pues aquí estamos al inicio De esta De esta raza Bu Madre mía, es que preciosa que usted decía Decidme que no es bonita, es preciosa Bueno, a ver, tengo aquí las primeras habilidades Esto es un bufo Esta es la piedra del hogar Y nada, pues empezamos desde cero Vamos a hacer la primera quest Dios, la maldita La maldita banda sonora Es que os lo digo siempre Que es la leche, tío, es increíble Bueno, la primera misión que pensáis es utilizar el scooter Ahí está, y vale, usando scooter Ahí está, completamos misión, chicos Ahí está Bueno, si queréis que siga subiendo Esta serie, pues dadle a me gusta Y supongo que cuando lleguemos a unos 150 likes Aproximadamente, pues subiré el siguiente episodio Así que nada Vamos a matar estos ríos Estas mariquitas En mi país, en España se dicen mariquitas A estos bichos Y nada, pues vamos a darnos el bufo A nosotros, evidentemente Ahí está Y ahora Vamos a iniciar esta serie de ataques A ver si va bien Esto Va un poco Va un poco La idea del server, ya sabéis Es lo que hay, chicos A ver si sacan una Open meta pronto Ya que todo el mundo me lo está preguntando Gusten, ¿cuándo va a salir Dragon Ball Online Global? O Dragon Ball Online Revelations Bueno Revelations, aparte Estuve no hace mucho hablando Y bueno, pues Esto de todas formas ya Se hizo público O sea, lo sabe todo el mundo Que Estuvieron buscando nuevos desarrolladores Y demás Y bueno, pues Ahí siguen trabajando No han muerto Ni mucho menos Ahí siguen Y bueno, pues Sigo esperando noticias nuevas Y bueno, pues Global Ya sabéis que Básicamente Pues se supone Según dijeron Este año estaría Completo el juego Así que veremos a ver Qué sucede Yo ya no sé qué pensar Ya Como todo el mundo dice Que No sé Dicen muchas cosas Yo hasta que no lo vean No me lo creo Y ya está Así que bueno Por lo menos Por el momento tenemos Este servidor Cerrado para El testeo para jugar Tranquilos chicos Que voy a hacer el tutorial Lo sé, lo sé Siempre me lo Cuando me voy a la cama Oye, ¿qué pasa aquí? Va bastante mal el server hoy, eh Me cago en todo Por favor, ¡mátalo! Gracias Siempre cuando me voy a la cama Lo pienso Digo, me cago en hoy Se me ha olvidado Grabar el maldito tutorial Tío, en serio Así que bueno Tranquilos que os haré Un tutorial de cómo Mira, qué plano más bonito Haré un tutorial de cómo Descargar, bueno Comprar una cuenta Para este servidor Cerrado de Dragon Ball Online Global Y demás Chicos, tranquilos Que lo haré I promise Vale, bueno Aquí nos dan las primeras pociones Así que vamos a ver Qué tal Ya os digo que va bastante mal El server hoy Maldita sea ¿Va? Como veis Le cuesta Le cuesta Uf Madre mía Qué lagazos Qué lagazos Bueno Ya nos envía a la A la base Ahí está A la base de los Majins Y vamos a hablar con este compañero Que no sé qué pinta aquí La verdad Pero bueno Ahí está Parece V El compañero Bueno Aquí nos explican un poquito de todo Ya sabéis Etcétera, etcétera Tal, tal Esto lo de siempre Bueno, aquí nos van a dar nuestras primeras prendas Vale Pobstressure Te puedo estar con tal experiencia Vale Bueno A ver qué nos regalan Y Ah, mira Los Claro Los pergaminos de vuelo Evidentemente Vale, mira Espérate que me dan otra misión Y mientras Aparte Tengo que aprender la nueva skill Y establecer La piedra del hogar Aquí, evidentemente Vale Evidentemente vamos a aprender este ataque Ahí está Aprendido Queda Y vamos para Bueno, vamos a completar esta quest Que está por aquí Y ahora tenemos que ir a hacer la de la Popo Stone Que además es una misión La de establecer El hogar Con la piedra del hogar Con la Popo Stone Vale, perfecto Pues bueno Vamos a la Popo Stone Bueno, estuve jugando Con este personaje En la beta Que se hizo Y no sé por qué Ese nombre está Está escogido Si eso es En la Eso lo hice En el otro servidor Supuestamente A no ser que Alguien haya osado Suplantar mi identidad maravillosa En fin Es igual A ver Vamos a ir pillando misiones Y demás, chicos Ya sabéis Y bueno, lo dicho Cuando lleguemos a 150 likes Supongo Eh Pues Subiré el siguiente episodio Y esto va así Si ve que os gusta Sigamos a 150 likes Si mañana cuando me levante Este vídeo tiene 150 likes Pues me pondré a grabar El siguiente episodio Sin ningún tipo de problema Ah, bueno Aquí está lo de la Popo Stone Y os lo traeré Decidme también Si queréis que lo haga Con los Namekianos Vale Si queréis que cree A Custoro Ya sabéis que Bueno Eh La Majin se llama Custercia Con C No con Z Que hace daño a la vista Pero bueno Eh Y el señor Namekiano El señor Piccolo Se llama Se llama Custoro Porque me lo hice tanque Y le llamé Custoro De toro Del animal Que es un tanque Pues pues Esa tontería En fin Vamos a votar Potato Saber Man Así que vamos a ver Ahí está Dios Que rota estás Hija mía Que rota estás Que usted decía Amiga mía Bueno A ver si el server Bueno Parece que ahora va un poquito mejor Pero es lo de siempre ¿No? Siempre Se me viene la misma duda A la cabeza Si esto es un servidor cerrado Y bueno Pues digamos que va Así A medias Supongo que cuando hagan El servidor abierto Van a tener que gastarse Pasta Van a tener que gastar ese dinero Que me imagino que Lo estarán ahorrando De Bueno De toda la gente que está comprando cuentas En este servidor y demás Pues todo ese dinero Me imagino que lo Que lo estarán ahorrando Espero y deseo Espero y deseo Sabes O sea No estaría bien Que Que Cuando abran el servidor O cuando prometan que vayan a abrirlo Al día siguiente Daneo escoja Y suba una foto De su nuevo BMW Ahí a Facebook No molaría la verdad Y si cerras el proyecto ¿Sabéis? Sería un poco What the fuck En fin Vale Ya he matado a todas Bueno Este de regalo Este me lo cargo de regalo A este señor Potato se iba Venga Potato se iba Muérete compañero Muérete compañero Te mueres A la de una A la de dos A la de tres Ahí está Perfecto Vale Ok Pues Esta misión ¿Qué es lo que tengo que hacer? Maldita sea No tengo ni idea de lo que tengo que hacer Esto no es evidentemente Pues esta misión System quest System quest No tengo ni idea de No tengo ni idea de lo que tengo que hacer Siempre me pasa igual tío Las primeras misiones Hay algunas tío Un par Dos o tres Que nunca sé lo que tengo que hacer Esta Creo que es la del correo Puede ser a lo mejor La del correo No la del correo no es No sé cuál es tío My cat Pues nada No la voy a borrar Porque si no me va a aparecer Y me raya Vale Pues evidentemente Ah me das las dos Perfecto No tengo que seleccionar Nice Muchas gracias Amiga mía Bueno antes de nada Me voy a poner Esto me lo voy a poner Me lo voy a poner Aquí Esto me lo voy a poner aquí Esto aquí Ah mira Tengo la moto Esto me lo voy a poner aquí Y la moto La voy a poner Bueno la moto Creo que no la voy a usar todavía Bueno si si la voy a usar What the fuck Porque no Vale Y la piedra La piedra no hace falta creo Que la A ver espérate La piedra no hace falta Bueno no me deja montarme la moto ahora Me cago en todo Vale ahora A ver La piedra yo creo que desde aquí Vale Vale Vamos a Completar la siguiente quest Chicos Iji Como mola Custercia tío No se la ve No se O sea Custercia Como ves O sea Que le fallen a la física O sea No ve tío O sea No ve No ve No ve No ve O sea Eso le tapa la vista tío Verá con un milímetro Madre de dios Conduzco a ciegas tío Madre mía Es una Es la puta ama Custercia Vale a ver Popstone Y me va a dar la primera prenda Para equiparme Perfecto Pues vamos a equiparnos A ver No me puedo creer Que me haya dejado Hacer algo Sin tener que bajarme De la maldita moto tío En fin A ver Quest info Vamos a ver Vamos a ver Que quest me encuentras Vale aquí hay una Y ahí hay otra Perfecto Vamos pues A ver Pues aquí vamos a Esta creo que estaba bugueada En la Si esta creo que estaba bugueada Esta misión en la closet Beta Que hubo Bueno perdón La closet alfa esa que hubo O algo así Ya no me acuerdo como se llama La tenéis subida al canal Podéis ver los directos Que hice Y estaba Estaba bug Eh O no No sé si era esta exactamente Pero sé que era una Que te daba este cocinero Este personaje Sé que estaba bug Vamos a A pillar esto también Y la haremos Y cuando vengamos Pillaremos los ingredientes Creo que si que era esa La que estaba bugue No estoy seguro Vamos a ver ahora No creo que ya siga bugue O sea Porque ya ha pasado mucho tiempo Desde aquello Y supongo que ya la habrán Arreglado Y luego aquí también En esta zona Había unas cuantas también Que estaban bugs Vamos a ver Que tal va la La cosa por aquí Hola compañera Gata Tienes ojos de gato Compañera Bajin Compañera Wancheng Wanchong Vale Eh Otra misión igual O sea Ah vale Ask Popo Vale Esta es la de Creo que la de utilizar La piedra del hogar Ahí está Ask Popo Tenemos que utilizar La piedra del hogar Así que nada Eh Realmente podría haberla Utilizado para venir aquí En vez de venir En la moto Pero bueno Que más está Vale Eh Vale pues En teoría Esto es Lo que tengo que pillar Así que Vale Ahí está Perfecto Vale Vamos a por La siguiente caja Eh Meat Fresh Fish Tenemos que ir a por Pescado fresco A ver Vamos a ampliar El minimapa Para verlo mucho mejor A ver Vamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí What the fuck Vale aquí está Hola Ah vale Eso no era Me cago en todo Era esto Vale pues parece que ya no está Buge esta quest Menos mal Menos mal Maldita sea Menos mal Y Eh Lo que falta es Esta de aquí A ver Para compañero Bebé Majin A ver Eh 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 Que musicote más bonito Tío Y aquí está la última Boxes Of meat Vale Of meat Vale Perfecto Vamos a completar Pues la quest Vale pues ya estamos aquí Vamos allá Reward Level up Oh my god Suimos a nivel 3 Y a ver que nos dice El compañero Bueno tenemos que utilizar El as popo Así que Eh No mierda Ya la he cagado tío Ahora se me ha ido La maldita piedra Me cago en todo Que quiero bajarme Vale vamos a utilizar La piedra del hogar Ahí está Yeah Mira que pose Más Más De puta ama Que tiene esta Custer Me cago en todo Es que es impresionante Vale pues ya está ¿No? Eh La de As popo Vale ya está Y esta Eh No tengo ni la más remota idea De lo que tengo que hacer Vamos a Pillar las nuevas Quest Todas estas Vale Y aquí me sale otra Y ahora vamos a Upgradear La nueva habilidad Que nos habrán dado O mejorar las que ya tenemos Porque no sé si Nos habrán desbloqueado Una nueva habilidad A nivel 3 No me acuerdo ahora mismo A ver Efectivamente No se desbloquea Otra habilidad Hasta nivel 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 16 O sea Telita Tela Eh ¿Por qué no puedo mejorar Tío? Ah necesito nivel 5 Vale pues nada No podemos hacer nada todavía Vale pues Eh Esto no tengo ni idea De lo que tengo que hacer O sea Ni idea No tengo ni idea Aunque Espérate porque Bueno Esto es para completar No sé si aparecerá en el minimapa Lo que tengo que hacer exactamente Vamos a ver A ver Esto por aquí Perfecto A ver Vamos a ver Porque me están saliendo Bueno Son 3 Y justo hay una Bueno si aparece aquí La flechita O sea What the fuck O sea What the fuck What the fuck O sea Madre de Dios Eh ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí tío? ¿Tengo que hablar con los NPCs o qué tío? Vamos a ver Eh Vamos a hablar con Es que creo que tengo que hablar con ellos No estoy seguro Vamos a ver No huyas ¿Qué dices? ¿Cabeza? Vale Sí Perfecto Es hablar con los NPCs Vale No huyas Maldito No huyas No huyas Ven aquí Majin con cresta Está Vale Me pareces una roca En vez de un Majin Maldita sea Vale Falta uno Vale Aquí hay otra Madre de Dios No please Vale Ahí me han dado Unos nuevos pantalones Y Ahí nos van a dar Unos nuevos guantes Esto voy a venderlo Ahora mismo Y esto no lo podemos utilizar Hasta nivel 4 A ver Armor Merchant Kun Kun Compañero Quiero vender Quiero venderte esto y esto Me das 84 cenis Perfecto Pues ahora Muchas gracias amigo Hasta la próxima Venga Vale Eh A ver si encuentro No encuentro Maldito último NPC tío Con el que tengo que hablar Maldita sea A ver robot Eh A ver Vamos a ver Eh Yo necesito Uff No sé Vamos a ver Cual pillo Voy a pillar este Voy a pillar este Claramente Magic attack Me viene mejor Ahí está Y si lo sé Me hubiese esperado Y yo hubiese vendido Los guantes también Me cago en todo Vale Eh A ver si encuentro Al maldito último NPC tío Porque Ah vale Joder Si antes lo digo tío Si antes lo digo Es que Es que vaya tela Bueno Es que me parece Reflejado el minimapa Y me estaba guiando por eso Vale Pues ya están las 3 coletadas Vamos a subirnos en la moto Porque si no Eh Podemos morir aquí Oye Que pasa moto Que te quedas sin gasolina A ver Eh Vale Vamos a hablar con el compañero cocinero Y que nos complete las quests Vale Perfecto Vale Pues ahora tenemos que ir a esa zona de ahí A la zona de esa superior Ya fuera del poblado Y Creo que ya está Bueno Faltaría esta quest Que era de siempre A ver Si alguien lo sabe Por favor Os lo pido Si alguien sabe De que trata esta quest Que tengo que hacer Le estaría encantado De que me lo dijese tío Yardat transportation Vale ya está Creo que ya Ya sé lo que es Simplemente creo que es Teletransportarnos O sea Utilizar el teletransporte De los Yardat Así que Vamos a hacerlo A continuación Porque creo que sí que es eso Si es que no lees Si es que no lees Ya lo sé chicos Si es que no lees Si es que no lees Maldita sea Vale a ver Eh Pues vamos a utilizar Un punto de Yardat Pero antes vamos a matar A los Moody Potatoes A ver Moody Potatoes Venid with me Voy a acabar con vosotros Espérate Este es Moody Potatoes Ahí va Espérate a ver si es este Porque no lo sé No es este Me cago en todo Maldita sea Maldita sea A ver Moody Potatoes Come with me Maldito Acabaré contigo Vale 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 Tú easy Tú easy Está muy rota Amiga Es que está muy rota Custercia Lo sé Lo sé chicos Está muy rota Está muy rota La señora Custercia A ver Moody Potatoes Ahí va Oye No entiendo todavía Lo del maldito nombre Tío No sé por qué Por qué no me han dejado Poner concesa Decía que estaba ocupado Pero si yo en este servidor No he creado A ninguna Custercia Maldita sea Y es que Es cierto que sí Que en el alfa Y eso sí que lo cree Pero no sé si es Este mismo servidor Supongo que sí Porque si no No tiene No tiene sentido Supongo que será La cuenta que yo tenía En el alfa Debe de ser eso Porque si no No tiene sentido alguno Maldita sea A ver Vale 3 de 4 Como me gustan Lo que más me gusta Tío del DBO Entre otras cosas Es el inicio de los personajes Me encanta el inicio Vale Vamos a hablar A ver Como que Can use Item No Maldita sea A ver Eso es Perfecto Madre mía Conduciendo a ciegas Así Al límite Vivo al límite Uy que me choco Ves casi me choco con la valla Es que no puede ser Maldita sea No puede ser A ver Compañera Ahí estamos Perfecto 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 Mira me da ya Una caja de cápsulas Mira A ver Esto pide por aquí Otra quest más Perfecto Mira madre de dios Todas las quests Que acaban de salir Bueno Hemos subido a nivel 4 Y creo que no podemos seguir Ah bueno si mira Este Pues mejoramos este Aunque podríamos haber aprendido este Que lo vamos a aprender Porque todavía tenemos Un maldito punto Vale Ahí está Pues tenemos un nuevo bufo Perfecto chicos Y vamos a Este parece otra cosa Lo que tiene en la cabeza Maldita sea Es que vaya tela tío Es que estos Estos coreanos Japoneses O quienes sean Que fueran que crearan Este juego Están enfermisos Pajis En fin A ver Creo que tengo que entrar Aquí dentro No Va a ser que no Ahí dentro No tiene pinta No tiene pinta No tiene pinta Y lo que tiene pinta Lo que tiene pinta No sé de que tiene pinta O sea Que conejos tengo que hacer aquí Te voy a hablar con los NPCs O hacer interactuar con ellos O algo No tengo ni idea De lo que tengo que hacer Maldita sea O sea Ahora mismo estoy Perdidísimo Ahora mismo estoy Super perdido No sé si esta misión Es una de las que estaba Bug No tengo ni idea No tengo ni idea Bueno Esto es el banco Que bueno Pone cargando Pero no sé si No sé si saltará No sé si saltará Pero bueno Vamos a aproximarnos A matar bichos No No salta esto Pues nada Bueno Esta creo que es de De dropeo Efectivamente Vamos a ver Aprovechamos el bug del dropeo Que eso no lo arreglan ni para atrás Son 10 ítems Los que tenemos que dropear Así que Vamos a ello chicos Vamos a ello Maldita sea A ver Uno Vale Espero que no Siguen sin arreglar el focus Aunque estos están a nivel 2 Así que no deberían de hacerme focus Solo deberían de hacerme focus Los que son de más nivel que yo Teóricamente Así que bueno Ahora mismo Es normal que no me hiciesen focus Pero ya os digo que el focus Cuando encuentras bichos Que son de más nivel que tú Teóricamente Deben atacarte O sea Eso es así Y como veis En algunos campamentos De cuando juego yo con Custercio Con mi amigo el Saiyan No es así Porque eso es un bug Que todavía sigue sin arreglarse Y bueno Básicamente No sé cuándo lo arreglarán Pero cuando salga En la versión final del juego Eso debería de estar Y bueno Hace ya bastante Cuando publiqué El último video informativo O sea De Dragon Ball Online Global Dijeron que llevaban Un 80% del desarrollo Así que ahora mismo No sé cuánto llevarán Estoy a la espera A ver si veo algún post nuevo También de Dragon Ball Online Global Para informaros De cómo va todo el desarrollo Y demás chicos Y lo que os he mencionado antes Tranquilos que os haré El maldito El maldito tutorial Madre mía que me silban El maldito tutorial De cómo comprar una cuenta Descargarse el cliente Es decir el juego Y jugarlo Maldita sea Vale Rionova 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 Tenemos que matar 6 Rionovas Que son las mariquitas Espérate No quería hacer eso No quería hacer eso Vale ya está Ya me he puesto el buffo Ahora soy Y maldita mente invencible Aunque el buffo no aparece Maldita sea ¿Por qué no apareces buffo? ¿Por qué no apareces? Me cago en todo Otra cosa igual No sé si se me aplica el buffo No sé si No sé qué ocurre En fin Vamos a ponernos Ah bueno que todavía no hemos Pensaba yo que había Conseguido ya lo de las casillas Vale Perfecto Abrimos el regalito Mira ya tenemos aquí Más pastillitas de estas Que las gastaremos Cuando subamos de nivel Porque ahora mismo Porque ahora mismo no nos hacen falta Vamos a matar estos Rionovas Venir aquí Y son 6 O sea Son bastantes Me cago en todo Waterbrite Esto es lo que tenemos que hacer Que es No sé lo que tengo que hacer O sea What the fuck Es que no tengo ni idea Tío Vale Vamos a matar a estos tíos Y cuando acabe Lo que voy a hacer Es utilizar La misión de los Yadrat Para terminar Este vídeo Y completar la misión Y 6 Vale Resulta que el buffo de antes Es para hacérselo a un enemigo No para hacérmelo a mi mismo En fin En fin chicos En fin Que os voy a contar Que os voy a contar A vosotros Maldita sea Vale pues Vamos a completar estas quests Me teletransporto Utilizando El poder de los Yadrat Y Terminaremos Este super gameplay Lo dicho Si llegamos a 150 likes Grabaré Likes ¿Sabes? Como las patatas Likes 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 Eh Grabaré el siguiente episodio Y lo subiré Básicamente No sé si queréis que lo haga Con el Namekiano O con quien Pero lo haré Chicos I promise Vale Eh No sé cuando volver a hacer Directo con el compañero Sion Ya veremos Pero bueno A ver A ver A ver A ver Ahí estamos Vale Reward Vale Hola ¿Cómo estás compañero? Gracias Nos vemos Hasta la próxima Vale No sé que tengo que hacer O sea en serio Ahí no sé que tengo que hacer Si alguien Ahora sí Si alguien sabe que tengo que hacer O sea ahora sí Que me lo diga por favor Le estaría Muy agradecido Maldita sea Vale pues Completamos Utilizamos El teleporter Y completamos la misión Que sea Y ya Nos quedaremos Por ahí Chicos A ver NPC Ahí estás Ven aquí Compañero Tortuga ninja Rata De los Parece el maestro rata De los tortugas ninja Tío En serio Siempre que le veo Es como What the fuck Vale Pues nada Subimos a nivel 5 Eh Hostia Ahora Claro Ahora podemos mejorar esta Vamos a mejorar esta Evidentemente Nos quedamos con 0 puntos Vamos a pillar Las nuevas quests Que hay por aquí A ver Fran Desert Vale Fran Desert Perfecto A ver Esta es por aquí Vale A ver Esta es la de La de las mascotas La niña de las mascotas Esta púa Púa A ver Pues ya está Bueno ahí queda una Por ahí que no voy a pillar ahora Así que Bueno Eh Lo dicho Vamos a utilizar El teletransporte Y Nos vamos a ir a Pues Pues no sé dónde irme tío Voy a ir a Colin Village mismamente Me apetece irme allí Ah si Por ir Sabéis O sea Ir por ir Vale A ver A ver A ver A ver Debería de salir una la visión ya para completar Vamos a ver Y No Si No Si Si Vale Si Pero Tenemos que ir Allí otra vez Creo Vamos a ver Bye Village Vamos a ver Esta es la de Pet Machine Que esta es la de Utilizar La mascota Y ahora pues En teoría Debería de No sé por qué no nos la da El mismo compañero Que nos ha El transportado En fin Así son Estos tíos Vale Pues ahí está Completamos la misión Y lo dejaremos Por aquí chicos En este Bueno Inicio de esta miniserie Con Custercia Y lo dicho Si queréis que grabe también con el Namekiano Pues lo haré Así que nada familia Espero que os haya gustado Este Primer episodio Jugando con Custercia Con esta Majin Buu Si ha sido así Puedes darle me gusta Comentar Compartirlo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!